Más pendejo de lo estoy grabando, güey. Ya, ya, estoy grabando, güey. Más pendejo de hacer que lo tomemos, güey. Ese va a ser más pendejo, güey. Pongan su tamo otra vez. Mira, estaba haciendo nada, güey. Hombre, ¿cuál, güey? El vato no trae más de 100 pociones, güey. Eso te lo puedo asegurar, güey. Saquen otro pinche, ese elemental, si puedo, no yo lo saco. Ahí va. Tú sácalo, güey. Ya saquen mis dos, güey, lamentan, güey. Ah, el vato me está dando, güey. Oscúrate, güey. No tengo puntos malos, güey. No puedo asegurar. ¿Cuántas te quedan? Bájate, güey. No, güey. El trabajo lo perdemos, güey. No, güey, voy a tirar la huel de pedo, bájate. Una, dos, tres. Ahora le puto... Recupérate, güey. Creo que ya me están dando, güey. Sí, güey, te está dando, sí. Dale, súbete, güey. Qué impresionante, güey. Se está dando otra vez, güey. A la verga. ¿Cómo al Chile se cundió, güey? O sea, al Chile sí, güey. Fue una pinche level 30, güey. Al Chile, güey. Puta, güey. ¿Por qué verga salió abajo, güey? Qué verga, güey. Güey, se la tienen que acabar, güey. Ya me empezó a dar a mí, güey. Ok, perfecto. Mientras no le siga dando uno, güey. Sea constante, güey. Tú sí traes suficientes manos. Me quedan 120, güey. Ok. ¿Aquí cuántas te quedan cosas? Son cosas, güey. Sí aguantan, sí aguantan. Sí, güey. ¿No les de ustedes primero, güey? ¿Quieren saltar otra vez? Güey, largas, güey. Largas, güey. Casi cae el vato, güey. Nada más tírale el pinche... Si quieres no le tires, güey, güey, hasta que él esté en rojo, güey. Ok. Este, mientras, güey, lo que puedes hacer... A la verga, te está pegando, güey. ¿Quieres bajar? ¿Acontrarme? No, güey. No, está bato. ¿A mí, güey? ¿Te vas a bajar? No, güey. Es que ya no tengo punto de mano. ¿Cuántas te quedan, güey? Te estoy preguntando. Bueno, ponle unos 20, güey, abajo de él, güey. Abajo de ti van 19, güey. ¿Estás agarrándose? Sí. ¡Oh! ¡Eso, verga! Es que si te bajas, güey, va a retargetear a alguien más, güey. Por eso te digo que si te quieres bajar... Te he hecho otras 22, güey. ¡Pérate, espérate! Ahí están otras 22, agárralas, güey. No. ¿No las agarraste? No. Espérate, una. Dos. Tres. Verga, no se bajó suerte, güey. Espérate, espérate. Estoy pensando qué hacer, güey. Ah, la verdad. Denle ahí, güey. Eso. Vete para allá, güey. Yo lo voy a meter aquí. Ah, no te mamó. Me bajen, jalen el cuerpo, güey. No dejo nada. No, güey, no voy a hacer nada, güey. Voy a... Necesito regresar de pedo, güey. Necesito comprar manos, güey. De pedo, pedo. De pedo, güey. ¿Qué no están, güey? Ay, la merrera, güey. Mano, tú pinche. Sorry, güey. No mames, güey. Puta, güey. ¿Por qué, verga, salen abajo, güey? Chama, sé que es por el fueguito, güey. La madre. ¿Qué está ahí? A ver. Bájate, güey. Aguantan, aguantan, aguantan. Subete, subete, subete. La verga. Ah, chinga, ¿qué pedo? Güey, ya se le acabaron las pinches pociones, ¿o qué pedo, güey? Dale, dale, dale. Nada más hay que... Nada más para sacarnos, güey. ¿Qué más llevo? ¿Qué más llevo los... Es pulido. Güey, ya se le acabaron, güey. Tú traíte... Vente lleno de manas y SDs, güey. No, güey, el vato nada más quiere que nos salgamos de ahí, güey. No, güey, no hay pedo, güey. No hay pedo, no hay pedo. Güey, eso significa que... Ah, es que para que este vato no escaleré, güey. Sí, güey. Dale, güey. Regrésate, güey, si quieres. Mi hija es mamá. Regrésate para allá, güey. No creo que llegue los 14 mamás. Tíralo unas waltz, güey, para trapearlo. Sí, nada más necesito que este vato se le despliega. No, güey, cabrón, aguanta, 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 aguanta. Ahí está. Pinche mamá, madre mierda. Suerte, suerte, me corto, suerte. Siete manos. Seis manos. Cuatro manos. Espérate, güey, espérate. Ahí vas a escaleriar, güey. Ahí te dejó unas manos, güey. Más arriba, pero ya fue el vato. Ya las agarró, güey. Escalerea, güey. No, 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 no. Abanta, güey, aguanta, aguanta, aguanta. Cinco manos abajo de ti, güey. No, güey, madre, güey. Ahí te las bajé, güey. Sí, sí, sí. Me quedan 20 CDs, güey. Eh, verga, escalereale tú, güey. Ahorita veo cómo lo trapeamos. Te voy a pasar... A la verga, me quedan 49. Espero que alguien traiga. ¿Qué? ¿Qué les digo? Es CD, güey, pero no importa, güey. Es que ya no tengo lana, güey. Verga. Pero ¿para qué gritas, güey? No, güey. Se me jodió mal. Me quedé sin lana, güey. Utori. Me estás pegando a mí, güey. ¿No, güey? Sí, güey. Ah, mierda. No, le dije esto a todo. Ah. Bueno, creo que tú también. No, güey, creo que no, no sé. ¿Puedes conectar con el palo ahorita? Necesitaría dejarme morir. Va a tirar un poquito tempo, güey, el tiro. Ya. No, pero ya tú solo con el palo ahí no lo matas, güey. ¿Cómo? Tú solo. Necesitarían aguantar, güey. Güey, ya se va el vergo, güey. Puta, se tiró la pancha. ¿Quién es ese Kruger, güey? Es el otro bastardo, güey. Hay que matarlo a la verga, güey. Mátalo en el cuerpo. Sí, güey. Sí, güey, ya se va el verga, se me cae. Verga, güey. Dale por el otro lado, güey. Ya se va el verga. ¿Por dónde viene? De el que otro de menor. Sí, güey. ¿Va bajando o...? Sí, va para menor, güey. ¿Va para menor? Sí, güey. El tiro tapó, güey. Ok, perfecto. El tiro tapó la cosa es... Ah, la verga. No me acuerdo cómo se llamaba, güey. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene, güey? Entonces se fue para el puente, güey. ¿Mano, Henry? Aquí está, güey. ¿Dónde? ¿En el donde deja las manos, güey? Ah, verga. No, no, no. Estamos acá, güey. No tengo manos, güey. Espérate, güey. Subelación, subelación. Ponle ahí unas pinches manos. Ah, ya no mató, güey. Vente en corta, güey. Regresate. Eh, güey, escalerea, güey. Vámonos al puente, güey. Es donde tenemos más ventaja, güey. No, 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 no. Tengo daño. Bueno, necesito que el Varga me mate, güey, para poderme a sacar al Paladin. ¿Pero crees que ya se le hayan acabado las... No, güey. Todavía puede traer, güey. Pero apenas con el Paladin para hacerle más daño porque con esto me quedan 7 CD. Ah, bueno, sí, güey. No tienes nada, güey. Ya está. No puente. Ay, güey. Güey, ven. Pónganse Varga, güey. ¿Dónde? Ven pulido porque me voy a dejar morir, güey. Ahí voy, güey. Pues yo también ya voy a morir. Me quedan 50 manos, güey. No, güey, aguanta. Este va... Este va a... Este va a traer, güey. No, 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 güey. Dame una 50, güey. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. Échamelas, güey. Llevo 100, güey. ¿Cuál es la? Si puedes traer arriba, güey. Ya no traigo ese de... ¿Empregos en el... ¿Neta? Ah, para que aquí llegue el... No, no. Ahí no. Bájate, 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 bájate. Oh, al lado. Arrega. Súbete. Oh, al lado. Arrega. Vete arriba, vete para arriba. Vete para arriba, vete para arriba. Quítate de la escalera, tú, no sé. Puta, güey. Subí, con bájate. Es que yo no puedo escaladear con el... Con este rato, aquí con la mesa, güey. Ya, güey. Espérate, me voy a dejar morir, güey. La manezco que lo entretengas tantito. Bueno. Chica, chica. Vámonos para arriba, vámonos para arriba. Vente para arriba, güey. Hasta arriba. ¿Ya moriste, güey? Sí, güey. ¿Pero para dónde se fue, güey? No sé, güey. Me mató el piso de abajo, güey. ¿Ya te lo tengo, güey? No, ya se fue. Hasta arriba. Venga, vamos para arriba, güey. ¿Dónde está el barco? Estamos en la misma torrecita, güey. ¿Te viste ahí, Loto? Sí, güey. Bueno, güey. Este es un pinche sorpresa, porque así como un pinche cuando la máxima abrija por el culo, güey. ¿Y le sale leche en polvo? Que te lo lleves corriendo, güey, al pocito y ahí lo trapeamos. Llego por atrás y ahí lo trapeamos. Por el pocito, güey. Ahí no saliendo a la derecha hay unas escaleras, güey. ¿Aquí de la...? Sí, güey. El todo es que lo siga, güey. Véjense los dos, güey. ¿Dónde matamos al 18? Ajá, exactamente, güey. Ahí lo podemos trapear con el medio. ¿Dónde matamos al 19? ¿Ahora, güey? ¿Ya le está malo? Ya... Ya se lo lleva a este, güey, por allá. ¿Para dónde tengo que ir, güey? Vente, regresate, güey. ¿Te ocupa, Julio? Ese es, güey, nada más. ¿Qué, güey? O sea, ya... ¿Qué idea es? 200, güey. Y no le está pelando el vato. ¡Ira el Kruger! ¡Muere, puto! ¡Muere, ponganse, verga, güey! ¡Ese va, güey! ¡Déjame matar al Kruger otra vez, güey! ¡Ah, güey! ¡Se nos va a pelar! ¿Alguien llegue por menores, güey? Yo estoy por menores. ¿Qué parte? Ahí está. Ya lo volví a matar, güey. ¡Hala, verga! Ya me voy a hacer black, güey. ¡No! Y ahí lo teníamos, güey. ¡No, güey! No, 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 no. Espera, güey. ¿Es para? Güey, una más y me hago black, güey. Nos acabas de hacer blanco, por favor, güey. ¡Mierda, güey! Mataron los 200. ¿Dónde están? Ahí. Ya se me acabaron las biciclas, güey. Aquí traigo... ¿Tú, Carlos, traes? No, yo ya estoy con el paladino. ¿Cuánto hay este paso siempre tú, güey? ¿Ya llegaste? ¿Qué? Estamos en el puente, güey. Está yendo el barga, güey. ¿Ya se puede, güey? No, aquí lo tengo, güey. Todavía no se va, güey. Ah, pusieron guay, güey. Yo lo puse, güey. ¿Dónde está el vato, güey? ¿Dónde está el vato, güey? Sí, perdón. Pásame las CDs. Aquí está. Ahí te las puse en el barga. ¿Dónde está el vato, güey? A la izquierda, güey. Ah, güey, pero el vato no puede entrar a Protection Zone, güey. Sí, aquí sí puede, güey. No, güey. Porque nos atacó sin que nosotros nos sacáramos pecado. No, güey, ahí... Sí, nos llevó a atacar, güey. ¿Dónde va, güey? Eso es lo que estoy intentando ver. Para el puente de arriba, güey. Sí, por todo a la izquierda. Para... 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 Para abrir el... No, a chinga. No, güey. Para el puente de arriba. Sí, me hace que sí, güey. Ah, eso es lo que está, güey. No, 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 güey. Porque traes... Nada más el que le haya pegado, güey. ¡Oye! Soy yo, güey. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo se llama? Ah, Manuel Henry ¿Dónde está? North, East East es derecha Andale por acá, entre estos dos, al norte Me va de regreso, me va para abajo Mierda, ¿por qué no? East, ok Ya va para el sur otra vez, güey Como para Amazonas, güey No, tres más manas, Josué Va para... Como para dragones, güey, creo ¿Todo hay por el derecho? Sí, güey, pásamela ¿Va para Amazonas? No, no, no Como para dragones, güey Güey, el vato no puede entrar a PZ, güey Ya acabo de meter al huevo, güey ¿Dónde va? Aquí está ¿En dragones? Sí, güey, para dragones ¿Sí? ¿Pero se metió a dragones? Aquí está, güey, no ¿Te va a arrozarlo, güey? Sí Hay que hacerle la trapa ahí, güey ¿Está en dragones? No, güey, está en los wyverns, güey Ah, del norte Sí ¿Y está en dónde? No, puñe Todavía no hubiera sacado PK, güey Nada, está bien, güey O sea, que el vato, para que vea el vato que somos pinches cholos, güey La verga El vato no tiene para dónde ir, güey Ah, ese es venezolano, güey No, 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 pero por el hecho de que, o sea, como Los venezolanos tampoco tienen a dónde ir, güey Ah, no es cierto, güey De hecho no Ay, este es cierto, no, güey Va para... ¿Rumbo a Amazonas o Orford? Amazonas, güey Va a ver No está en el pinche están y por, cabrón Traigo el time, güey Traigo el time, güey Y cada uno de cosí radito que sea más C se puto De identidad que me pasa lo dije De hecho va llegando Amazonas Ya, güey Ya esta en el cuanto En el caso siempre como Ya esta en el cuantos corro we Ya esta en el cuantos corro we Ya esta en el cuantos que corro we Ya esta en el cuantos que corro we Va por el... por Venore we Por Venore exactamente Aquí esta el Kruger otra vez No wey vamos para allá Deberías matar al Kruger Mátalo wey En corte ya vamos a llegar wey Tira las otras walsas ahí abajo wey No se por donde es ese wey Ya se me peló y me tiró una puta wals wey No 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 wey el vato aquí esta wey esta esperando wey Esta esperando wey No lo vas a matar wey Póngase vergas correnle wey Yo tengo 28 manas wey No lo voy a hacer nada wey Esta bien wey con que estorbes wey Listo wey El vato va para pinche menor wey Con que estorbes exactamente wey Esto Ya lo volví a... Ah a ver tiene a ver Ya wey De aqui no va a pasar wey por ahora No necesito que se pongan vergas y lleguen rápido Yo voy por la casita wey Esto Ya llegue wey Por la casita Vergas Echo vergas Se me acaban la huele Por la casita Por la casita Allá wey Se ve No, para la casita No ya me adelanto wey No, 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 no Dale nada mas de incluso a los Eso es hora Ahí tápale, ahí tápale, ahí tápale Eso es hora Ahí, ahí, ahí ¡Vete, quítate, quítate! Todavía hay una buena oportunidad de trapearlo en... ¿Cómo se llama? Ya. ¿Puedo abrir? No, pero hay un grupo de aquí en 91 y probablemente empezaba. Venle al mano, güey. No, ya no, no. Venle al mano, nada más, venle al mano. Los otros botes no saben meter, güey. Yo puse la bola arriba, güey. Ah, ya sacaron hielo de estos vatos, güey. ¿Qué va a parar? Sí, el pozo. Yo creo que va a subir y bajar con un reto. Sí, también. Eh, güey. El vato se va a trapear aquí bien, cabrón. No se hace, güey. Entonces... Espérate, espérate. ¿Ah? Espérate. Espérate. Me sacó hielo, güey. Trunco, güey. ¿De pali? Sí, güey. Y yo tengo mi cuarto. Esa morra... A ver. Güey, el vato ya está dentro de la ciudad, güey. Y... no puede entrar a PCT, güey. ¿Es eso y rodearle? Si Dale güey, dale, dale la barca güey Güey, si le doy ¿Qué le doy suan? Ahorita güey, ya nada más acabo con este vato 91 droids güey Ya casi lo tumbo güey El vato no puede entrar El vato va a colear así que hay que darle todo José Hay un poquito de tiempo sano güey ¿Cómo se llama? ¿El que nos está quedando malo? De esos dos güey ¿Qué no hagan malo? Si, pero ya se peló güey Güey, ya lo voy a matar ¿Vamos contigo? No, no, no Güey, el vato al chile ya nada más le quedan malas güey Ya no le quedan pozo Pero ustedes se entretengan ahí a eso si pueden mejor güey Y ahorita vamos a ir a respaldo ¿Estás jocando entonces? No güey, no, tú no güey Death Sal ¿No sabes cómo tenemos a jocón? No No sé güey, pero si un vato se muere me hago red güey Eso es la escondida Eso güey Eso güey ¿Tiene los juegos de copa menos 25 mamá güey? Hácelos güey, hácelos No güey, hácelos Hácelos abajo de ti güey Súbete José, tú no aguantas ese vato tanto güey Me quedan 50 manos así que aguantamos unos 30 segundos Alguien vaya a que no me hacen güey ¿Quién es mi pez ahí güey? Yo no tengo lana güey Verga, ya pudo entrar el pinche de fe güey Vete Pélate güey Sí, ya voy por ayudarle ¿no? Ah güey, espérate güey ¿Qué son güey? Son 120 y ciento... no sé güey Ah chida, me sacaron Skull güey ¿Quién güey? Me mató, descargue poburoso 67 güey, aquí lo tengo güey Cógetelo Yo estoy quedando güey Jajaja 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 Jaja No, aren't you게 Jajaja Jajaja El Deadside no güey Oh bueno, no es el Pobrojo Jajaja ¿Quién el otro? Jajaja ¿Ya pasaste el Pobrojo? Quiero que traiga no güey Se le quitó el... Perdió el pinche PK de... Yo creo uno de ustedes lo perdió güey даже que tiraste hermanos El que le había pegado, güey. Pero a mí me mató, güey. ¿Pero andabas pecano? No. ¿Quién sabe? O sea, ¿qué pegó? Ay, viene otro vato, güey. El greco de atormenta, güey. A la verga, me quedan 15 manos, güey. Súbete a escalelea, güey. ¿Tú traes manos, José? No, güey, tampoco trae. No, güey, ¿cuánto? No tengo la arma, güey. Escalelea, güey, un verbo hasta con la tarjeta, a mí. No puedo, porque arriba está el otro vato, güey. La, la, verga, me va, me va, me va. No, me voy a morir. Ya se me acabaron las manos, güey. No, no, güey. Tengo que bajar, güey. Espérate, güey. Pon abajo de mí unas cuantas, güey, para que... Ya se me acabaron las manos, güey. Para que se cure este vato, güey. No, ya me voy a morir, güey. Ya me voy a morir. Güey, ¿por qué el pobre oso me pudo matar, güey?